Piso con Ricky Minicuchi, esta vez vamos a hablar, bueno, es el presidente de Traza, pueden encontrarlo en la web, pero hoy vamos a hablar además de este rol que tenés como presidente del Consejo Empresario B, ¿no? ¿Qué es un Consejo Empresario B? El Sistema B es una fundación, es un movimiento, ¿no? Pero está este Consejo Empresario. Antes, recién pasó Horacio, ¿no? De Holcim, y una de las cosas que te decía recién, en general, bueno, a Horacio o a la persona indicada, habría que invitarlo al Consejo Empresario B, donde nos encontramos empresas medianas y grandes B, como Traza, Limpiolux, Eco Factory, y empresas grandes no B, Mercado Libre, La Anónima, otras. Y el Sistema B, como bien decías, es una fundación que tiene, es una organización que hoy por hoy hay en Argentina 212 empresas certificadas. Por un lado está eso, y ahí yo le digo que el Consejo es un colateral, donde existe hoy el mismo y aunamos a empresas B y no B. es un camino para llegar al mainstream y que puedan las empresas como Holcim acercarse al movimiento sin certificar, quizás más adelante, quizás no, porque eso no va a depender de nosotros, va a depender de la empresa, y poder conversar de qué están haciendo, qué estamos haciendo, cómo podemos colaborar, qué pueden colaborar ellos, ¿no? ¿Qué pasa con, en esas conversaciones donde tenés, bueno, empresas, como decías vos, que ya tienen un camino de certificación, pero más allá de certificación, Reformula la preguntábamos antes, antes de certificar o no, como empresa B, que es una certificación privada, un proceso, ¿no? Como las hizo, pero mucho más amplio, hasta ahora va a cambiar al 2025, pero por ahora hay que llegar a 80 puntos, pero antes que eso, hay una herramienta muy interesante, gratuita, que ofrece el sistema B para medir el impacto, claro, es la evaluación B, ¿no? Que es para medir el impacto de esas empresas, el Consejo Empresario, las empresas que están y no son B, por ejemplo, midieron su impacto, Tienen que medirse, y cuando entran, como están entrando algunas empresas al Consejo, viene bonificado ese camino para grandes empresas, porque es gratis para pequeñas y medianas empresas, pero las grandes empresas, cuando entran al Consejo, con la misma merecía, pueden participar de este camino, de esta medición, que te ayuda a mejorar, o sea, te marca, ¿no? No sé si lo que está bien o lo que está mal, sino lo que podés mejorar, si no nos medimos no podemos mejorar, hoy hablábamos de eso, ¿no? Digo, traza se está midiendo, o sea, en los últimos 5 años nos medimos, tenemos 21 años, pero recién ahora nos dimos cuenta que medirse está buenísimo para nosotros, es un termómetro, ¿no? Claro, además, les cuento que la evaluación B mide a la empresa en 5 áreas, ¿no? Agarrás, por ejemplo, al cajoncito de los clientes y salen un montón de preguntas, gobernanza, medio ambiente, clientes, trabajadores, es decir, que te da una, yo me gusta decir que es como una radiografía de la empresa con lo que decíamos con Jorge al principio, preguntas nuevas, porque no es calificar a una ISO, no son números, tenés que pensar. Sí, sí, hay cosas que son básicas, pero que después te das cuenta que no las estabas haciendo, que creías que el otro lo hacía, o el otro, y él dice, no, yo no lo hago, lo hace él. Entonces, digo, te permite encuadrarte, nada, otra vez medirse, ¿no? ¿Y cuáles son las, qué tipo de conversaciones tienen en esas reuniones de consejo? El consejo tiene más de 4 años, yo estoy hace 2 y este año me tocó presidirlo y arranco el 20-24 también. Este año, las últimas 3 reuniones hablamos de regeneración, regeneración de la naturaleza, y en las últimas, de liderazgo, que es a mí lo que me gusta hablar. Digo, yo estoy camino a mejorar mi liderazgo todos los días. Queremos, en traza decimos que queremos líderes para la vida que en el mientras tanto trabajen en traza. No queremos jefes, queremos líderes. Y de esto hablamos en el consejo también, porque creo que si el líder está enfocado, el resto de la organización acompaña. A veces en algunos lados, algún gerente, algún jefe, quiere ir para el triple impacto, pero no lo entiende, o no lo cree, o no sabe, y dice hay que ir por ahí porque es negocio, ¿no? Y yo creo que está bueno aprender, ¿no? Y en el consejo creo que estamos aprendiendo todos. Si viene la gente de Holcim, nos podrá explicar qué está haciendo, nosotros le podemos contar qué queremos o qué estamos haciendo sobre regeneración. Y bueno, esas son las reuniones y tenemos viajes de impacto. Este año fue en Bariloche, donde nos juntamos con todo el ecosistema cultural, gobiernos, universidades, y llegamos y nos pusimos a conversar de cómo podemos mejorar la realidad. Eso es parte del consejo empresario. Y después tienen como un plan de acción, o cómo aterriza eso, además de esa nutrición para ustedes. Bueno, ahí está, intentamos trabajar con Sistema B, ¿no? Somos un brazo, entre comillas, de este año quizás no vamos a Tucumán, no sé, todavía no está claro. Y tenemos que juntarnos con las empresas B, con las empresas que no son B, pero quieren estar cerca del movimiento, con gobiernos, como te decía, con academia. ¿Y cómo se acerca un empresario que nos está escuchando y dice, ¡Uy, qué interesante esto! ¿Cómo hace para engancharse con ustedes? Estamos a un mes seguramente de tener una página web donde podrían comunicarse con nosotros, también pueden comunicarse con Sistema B, con el LinkedIn de Sistema B, con mi LinkedIn, y nos podrían hacer la consulta. En el Consejo estamos buscando empresarios, o sea, líderes, de medianas y grandes empresas, porque creemos que tenemos que acelerar un poquito el impacto. Claro, es porque es interesante eso que decís, porque cuando Sistema B, un poquito antes del 2012 que se conformó, cuando empezó, había más, bueno, como noticias positivas, más empresas pequeñas que fueron las que se sumaron. Después tuvo un giro, una evolución, por este mismo motivo que vos decís. Creo igualmente que el gran porcentaje... Con la resistencia también que siempre tiene los cambios, pero es muy lógico esto que vos decís. Creo que el gran porcentaje, no tengo el número, de empresas B de Argentina y del mundo son pequeñas y medianas empresas, o sea, menos de 20 colaboradores. Después tenés un Limpioluc, que tiene más de 3.000, que son las que realmente están haciendo un cambio profundo. Lógicamente las pequeñas empresas o las nuevas empresas que nacen, ya nacen triple impacto. O sea, no tenemos que convencerlos o seducir mucho ahí, pero una gran empresa, como puede ser un Danone, un Holcim, ahí hay mucho para trabajar y acelerar este impacto positivo. Con Natura, L'Occitana... Natura también, sí. Bueno, Nespresso ahora, hace poco, este año. ¿Sabés que te escuchaba hablar y digo, cómo maneja... Digo, yo tengo una empresa, del tamaño que sea, y por ahí no alcanzo a B. Y a lo mejor no alcanzo porque mi logística está con camiones que yo no los puedo manejar. ¿Cómo manejas esa frustración? Y para saber que no es B o nada, que aunque no llegues a B, podés mejorar un montón. Bueno, en principio apenas manejo mis frustraciones, no de la del movimiento, pero yo siempre digo, expectativa baja, frustración baja. O sea, si ahora el Consejo se acaba de sumar Urbano, tercer o segundo correo de Argentina, tiene camiones. Y van a ser lo mejor posible para mejorar la realidad, para acercarse más al número mágico, que son los 80 puntos. Entonces, puede mejorar. Por ahí no mejora en la parte, entre comillas, o no puede entregar con camiones, pero puede trabajar lo social. Traza no es una empresa que podríamos decir que apunta a lo ambiental. Ahora sí estamos midiéndonos por la huella de carbono, pero nosotros trabajamos en los barrios populares, donde resolvemos una problemática social. Es llevar inclusión financiera a todas las personas. Ahora estamos intentando yendo a lo ambiental. O sea, a ellos les puede pasar lo mismo. Qué interesante esto que decís, porque también la evaluación ve, lo que te va es invitando a ver y a entender dónde está tu fuerte. Que no tiene por qué estar en todos lados, en todas las áreas. Y hay algo que me gusta decir. No, porque el ambiente es como que... O sea, tenés que tener, el ideal sería tener un modelo de negocio, tener un negocio donde eso esté en el centro, que se resuelve una problemática social y ambiental, y eso esté en el centro de tu modelo de negocio. Claro, ese es el core business, ¿no? Es decir, que cuando tu negocio tiene como propósito alguna de estas características... Y hay algunas a todos los colaboradores... Cuanto mejor te va, más nutrice ese propósito. ¿Y sabes lo que le pasa a muchas empresas B, que hoy, justo con este tema de cambio de tema laboral, no conozco empresas B, medianas o grandes, que tengan problemas con los sindicatos? Claro, ese te iba a preguntar, es un temazo. Y empresas de tipo de impacto como Barbieri, que suelo visitar cada tanto, una hermosa empresa familiar, pero no por los Barbieri, sino por los González, los Gómez, que trabajan ahí, porque ellos mismos lo dicen así. Hay muchas generaciones de Gómez trabajando en Barbieri. El delegado es Barbieri. O sea, los colaboradores, los más de 300, 400 colaboradores que tienen, lo eligieron a él. O sea que, porque no sé si el problema es con los sindicatos. El problema creo que es general y podemos hacer las cosas un poquito mejor. Los empresarios, digo, ¿no? Bueno, porque ahí lo que pasa es que la relación entre el liderazgo y la gente que trabaja es fluida. Un poco lo contabas vos, Pandi, ya. Te invito a que hagas tu cierre siempre, ¿no? Esto de la transversalidad. Lo contaste con un ejemplo muy lindo fuera de micrófono. Yo creo que, y además estamos en un momento particularmente sensible todos. Mirá, este programa aprendo un montón. Y sabés que yo de chico fui scout. Y el fundador del movimiento dejó una frase que era simple y sencilla. Dejá este mundo un poquito mejor de lo que lo encontraste. Bueno, y ya estamos. Porque no se me ocurre nada mejor. ¿Ricky? No, me gusta, ya que están con frases, yo suelo utilizar una que está escrita ahí, que es, lo que es bueno para la colmena es bueno para las abejas, decía Marco Orellio. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.